a ver mientras voy camino para allá voy a estar empezando voy a estar viendo por cualquier cosa por ejemplo esto me lo voy a llevar perfecto y voy a no voy a estar usando el kit solo porque necesito también juntar mucho material 200 metros cuánto me tiene daño perfecto bueno a ver cuánta madera tenemos no me alcanza no me alcanza necesito más a ver si es posible también me voy a llevar unos saplings o sea no hay que ser tanto más o sea un material que es como el hierro o incluso podría ser mejor que el hierro perfecto otro sapling ya con eso me quedo sabes que quiero fijarme bien esto es lo único que hace esto también sirve para ostras ok 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 ahora me entré un poquito más de curiosidad con este material y este material que me está entrando curiosidad y voy a llevar más hierro porque me puede servir Por ejemplo voy a necesitar mucho hierro Para crear la espada Z Se me había olvidado eso Me acordé recién de hacer la espada Z Aquí sería bueno entrar con fortuna Pero imposible Porque necesitaría solo un comando para no perder las cosas al morir Ya estoy donde Enma da Yesama Perfecto Zona segura Lo peor es que hay un árbol rosa justo acá dentro de la zona segura Y también me la quiero llevar Bueno aquí yo supongo que ya me salí de la zona segura ¿No? Aquí sí Que quiero el árbol Quiero llevarme los materiales Perfecto Ya listo Con esto estamos Ah eso está dentro de la zona Listo ¿Saben por qué ya está listo? Porque si tengo aproximadamente la mitad de los stacks Bueno Dije aproximadamente ¿no? Necesito Uh eso está fuera Dime que está fuera de la zona Dime que estás fuera de la zona No ¡Ostras! El lado bueno es que no pierdo Mucha vida Muchas gracias Ahora, ¿hacia dónde estaba yéndose ya? Men, estos tienen dos mil de vida Quiero un árbol rosa Oye, pero yo había visto un árbol rosa por aquí Estoy 100% seguro que por aquí había un árbol rosa Creo que me estafaron Porque creo que ese árbol rosa está dentro del área, ¿no? No, yo me lo quiero llevar Bueno, si no puedo Si no es posible llevárselo ¿Qué bloque es este? Ah, tierra nomás Por favor No, creo que no está dentro del límite Nooo Por un bloque ¿En serio? Sí, sé que me fui de la zona Pero por un bloque ¿Un bloque? ¿En serio tiene que ser broma? Y lo peor es que ese obviamente está dentro de la zona Ya, este no Perfecto Mira, acá hay más oro Me sirve Y me voy a llevar más bloques de piedra solo por si acaso Porque voy a necesitar muchos Porque no puedo atravesar con bloques esas nubes Esas nubes No me dejan poner bloques Y tengo que buscar un lugar en específico Para poder Pasar Y ahí con esto Vamos a estar terminando ya Voy a tener la nube voladora Y Al próximo capítulo vamos a estar En Oh, Masuro Vamos a estar de vuelta donde lo dejamos No voy a coger las cosas Posiblemente entrene Eso sí Pero para el próximo capítulo vamos a estar listos Preparados para lo que se venga Eh Oye Ahora que me acordé ¿Dónde está el árbol? Hasta ahí Ya Ya Me Con permiso Quiero tomar esto Ya Con todo este hierro Ya estamos Ojalá me lo pueda llevar En serio Por favor Dime que me lo voy a poder llevar O sea Por favor Mira este árbol Tronco de Sakura ¿Se podría hacer algo con esto? Vamos a verlo ahora Eh Rama de Sakura Ah, pero con dos troncos Ah, y no se puede craftear nada con esto Bueno, es el No, no se puede hacer nada Y con palo de Sakura Tampoco Meh Pero bueno Un árbol rosa es un árbol rosa, ¿no? No llego Un árbol rosa es un árbol rosa A ver Ya, listo Ahora debería empezar a caer Claramente esto Así que me voy a llevar un poquito más Porque me va a servir para los bloques Muy bien Dame más bloques Ya, muy bien Listo Y con dos estamos Perfecto Eh En Mada y Osama ¿Dónde es? Ya Necesito muchos bloques Y eso es lo que ya tenemos Eh Llevamos trece de estos Miren todo lo que llevamos O sea Con esto Imposible no tener esa cuestión Eh De que necesito más hierro Para poder hacer la espada Z Necesito más hierro Bueno chicos Eh Si se escucha Eh Perdón Último corte que hago Y bueno Pues Ahora que tenemos que hacer Pues tenemos que buscar un lugar Donde no haya nubes Como ahí Eso nos va a ayudar a poder subir ¿Cuál es el problema de todo esto? Es Si en verdad hay nubes Y simplemente es un bug Que no puedo verlas Por eso hay que tener mucho cuidado Y estar Ostras ¿Qué uso? Bueno Y estar Eh Cerca de ellas Para no tener que Eh Estar moviéndonos tanto Oye Acá hay gente Ah No Ah Sí A ver Supongo que Aquí Eh Ya Cargamos aquí Entonces con eso Vamos a poder subir Pero Por favor no nos caigamos más Solo vamos a caer Cuando sea necesario Y sabes cuál va a ser El lado bueno de todo esto Es que si caemos Ya vamos a tener Esta estructura hecha Vamos a ver Perfecto compañero Y cuando volvamos Vamos a ser más fuertes Como para matar esos sobros Ya Esto es lo que yo te decía Veamos esto Necesitamos este agujero Porque no podemos poner bloques En estas nubes Muy bien Vamos Vamos Aquí Perfecto Bien 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 Ya salimos O sea Esto no puede ser mejor Ya a ver Aquí vamos a subir Uno Necesitamos subir Dos Perfecto No puede ser más justo Para poner Los bloques Ven Se dan cuenta Y aquí ya salimos Ahora simplemente Tenemos que llegar Al camino De la serpiente Esto se parece A Goku O sea Como cuando se cayó Del camino De la serpiente Necesitamos Necesitamos volver Bueno en realidad No estamos mal O sea Con todo lo que llevamos Obviamente ya pasamos Cuatro minutos De espera Debo tener cuidado De mantener presionado El espacio Porque ahí hago El super salto Con el pie Como vamos Llegamos mañana Pero bueno Por favor Gracias Recuerden que fuera de cámara Voy a estar entrenando Si quiero Bueno Algo es algo Estoy por llegar Estoy cerca No me muevo Casi nada O sea Quiero ver Si por lo menos Ya puedo empezar A subir tranquilamente No Más encima Todavía no puedo subir Tranquilamente O sea Avanzar tranquilamente Esto ¿Por qué Todavía falta Por subir? Perfecto Mira A mi me da Que Cuando estemos En el Y 90 Ya estamos Ya estamos En el 87 Esto ¿Por qué lo digo? Porque después Con el super salto Simplemente Doy el salto Y ya estamos Aquí llegamos Creo que sí Pero ya Son tres bloques más Que tanto cuesta Oye Oye Me hice Todo un camino Para llegar A la parte De abajo ¿En serio? Ahora Simplemente Debo poner Escaleras Normales Ya Ya Listo Ya Listo Compañero ¿Dónde está el camino La serpiente? Aquí está Ya Listo Costó Sí Mucho Y lo bueno Es que nos llevamos Algunos bloques Perfecto Ahora no te vuelvas A caer Porque no voy a Intentar Al menos Al menos Que yo quiera Pero no te vuelvas A caer Por favor Muy bien ¿Me des algo del ki? Ostras Mira mi ki Subió Igual Subió O sea 1600 Revivir Dime que revivo Con las cosas Dime que revivo Con las cosas No Peto Minecraft Revivo Con las cosas Bien Hola Dende ¿Quién eres Dende? ¿No? Se supone que Dende Bueno Dice Kami Empezar de nuevo Aprender habilidades Puedo aprender el vuelo Puedo aprender a volar Trunks Hola Aprender técnicas De aquí El Kamehameha ¿Desde cuándo aprendes tú El Kamehameha? Puedo aprender un vuelo Sprint No ¿Sabes qué? No voy a aprender Nada Porque quiero Pedir ropaje Lo que pesas Lo que quiero Es ¿Cómo se llama esto? Juntar habilidad Así que ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Vamos a bajar Vamos a pedir Una semilla Ascenso Que son las semillas De la ermitaña Y Con esto Vamos a terminar Vamos a bajar De abajo Con el maestro Karim Hola maestro Karim ¿Qué bueno que había agua? Ni me acordaba Que había agua Debo decir ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué quiero subir? Porque en verdad Aquí Es ¿Cómo se llama esto? La nube voladora Puedo conseguir La nube voladora Aquí con el maestro Karim Ahora la cosa es ¿Puedo seguir subiendo Aquí sin caerme? Maestro Karim Creo que no lo pensó Bien acá Ah Si puedo Y bueno Lento Pero puedo Maestro Karim Está aquí ¿No? Si Eh Obtener nube Pedir luz Lubia Habilidad Salto Vuelo No Y bueno chicos Espero que les haya gustado Eh Moremos una vez Ya estamos Nuevamente vivos Eh Para la próxima Vamos a ir donde Cayo-sama Va a ser un largo Vuelo Pero Voy a tener vuelo Voy a estar aquí Voy a entrenar un poco Y Bueno Nos vemos en otra Hasta la otra Bye bye Chau tos Chau tos